Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido turú turú turú! ¡Extraído turú turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja Genial, ahora está limpia ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saguémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! 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 ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú en el oído, tururú, turú ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar ¡Mmm! ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elegamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Ajá! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Nanotamos a los gérmenes! ¡Ja! 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 Los malos duru duru gérmenes duru duru del estómago duru duru atrapados El dulce está muy rico Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado Ok, gracias por curarnos Gracias por su ayuda, amigos Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez Adiós Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro Oh no, ladrones en el banco Tiburón bebé, mínimo Vamos a atrapar a esos ladrones Ok ¿Están todos bien? No Creo que los ladrones se escondieron entre las personas Qué miedo Podrían atrapar a los ladrones, por favor Claro Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? Eh... Eh... ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una huella redonda Déjame ver ¡Ah! ¡Te encontré! Es la primera persona Ella tiene las huellas redondas No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! Muy bien, Pinkfong Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni! ¡Oh, son pisadas! Muy bien, Nínimo Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Quién ves? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! Es la cuarta persona Su zapato tiene la forma de un triángulo ¡No, no, no! Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así No, tiburón bebé Y que no me iban a encontrar ¡Ni, ni, 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 ni! Muy bien, amigos Solo nos falta el último ladrón ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? Muy buena idea, Pinkfong Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas ¿Ropa verde con rayas? ¿Sí? ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! Mmm... A ver... ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ping-pong. Tiburón Bebé, ¡al rescate! Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Por favor, ayuda. Oh, es un policía, un bombero y un mecánico. Se ven muy lastimados. Curemoslos rápido. Pasen por aquí. Primer paciente, agente de policía. Por favor, pase. ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón. ¡Detente ahí! Tienes un corte en la frente. Auch, auch, me pica y me duele. Ese travieso ladrón, casi lo atrapo. Por favor, cúrame rápido. ¡Oh, no! El ladrón hizo que se lastimara. No se preocupe. Echaré un vistazo. Hay muchos gérmenes en la herida. Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante. ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida. Amigos, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita. ¿Qué curita le gustaría? ¡Wio, Wio! La del auto de policía, por favor. ¡Wio, Wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! La cortada, duru, 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 de la frente, duru, 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 está curada, duru, 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 ya está bien. ¡Ven! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón. ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Yu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La quemadura! ¡Duru, du, 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 du! ¡De la pierna! ¡Duru, du, du, du! ¡Está mejor! ¡Duru, du, du, du! ¡Ya está bien! ¡Muchas gracias! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo Me duele el brazo ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso Ok, aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva Y ahora vamos a envolver la venda ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El brazo duru-duru-duru roto! ¡Duru-duru-duru por el martillo! ¡Duru-duru-duru ya está bien! ¡La sirena de la ambulancia está sonando extraño! ¡No! ¡Está arruinada! ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja! Amigos, gracias hoy por su ayuda ¡Prometan mantenerse seguros y saludables! ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni-ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Ah! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez, ¿un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los triceratops tienen en su cabeza. ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo semicircular. ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces, la luna? ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Aquí está tu vela, espinosaurio. ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! Hmm, no veo nada. ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! Bueno, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo ¡Auch! Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticarme, duele mucho ¡Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez! ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos ¡Aquí vamos! ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Bampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Tienes? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¡Ah! ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! ¡Ahora encajemos los pies! ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie ¡Es la mano! ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Crujé, crujé! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Ja, ja, ja! Esqueleto, turu, 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 ahora estás Turu, 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 fuerte Turu, 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 ya estás bien ¡Guau! Ahora te puedes divertir bailando otra vez ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Oh! ¿Hombre Lobo? ¡Sound! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido Mmm, debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Auch! ¡Todo listo! Mmm, creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno, dos, tres, cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¡Duru, dudu, 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 ya no más! ¡Duru, dudu, dudu, dolor! ¡Duru, dudu, dudu, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? La poción se salpicó en mi cara Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Au! ¡Eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Au! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Toro, duro, duro, duro! ¡Tu grano, duro, duro, duro! ¡Ya no está! ¡Toro, duro, duro! ¡Ya estás bien! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! Ahora seguiré con mi camino Por favor, vuelvan todos a casa a salvo ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante Todo gracias a ustedes, amigos Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez ¡Adiós! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí, vamos! ¡Niñín! Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Que no? ¿Entonces Es un loro? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes Y tiene unas garras filosas Mmm... Déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un muo! Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí Eso sí, eso sí ¡Hola, búho! Nini ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? Hola, amigos Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río Deben ser los ladrones ¡Vamos hacia el río! Sí ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas Preguntémosle al amigo que vive en el río Nini Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver Mmm... ¿Es una tortuga? Nini No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Te daré más pistas Es un animal con una mandíbula fuerte Y una piel escamosa ¡Es un cocodrilo! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer Los vi cruzar el río ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo Amigos, crucemos el río Ok ¡Oh, no! No veo nada por los árboles Busquemos a un animal que vive en los árboles Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Mmm? ¿Será una serpiente? Mmm No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unas orejas grandes Y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Hola, mono ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm Vi a unos cerca de la cueva ¡Oh, gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Ah! Muchas gracias por salvarme, amigos Estamos muy felices de que estés de vuelta ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Jajaja! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube! ¡Suscríbete al canal!